Los hechos sucedieron a eso de las 8 de la mañana de este pasado martes. Dos personas murieron en el lugar del atento y otra mientras era trasladada a un centro médico. Podemos determinar en este momento que nuestros investigadores están haciendo la recolección de elementos, materiales probatorios y evidencias físicas. Estamos haciendo entrevistas a las personas que fueron testigos del hecho e igualmente estamos recolectando imágenes de algunas cámaras que se encuentran en este lugar. Nuestra actividad esencialmente preventiva y en este momento de investigación es recolectar esa información con la red de participación cívica y con los testigos del hecho. El Ministerio de Defensa informó este pasado martes en un comunicado que el titular de la cartera, Carlos Olmes Trujillo, dio positivo para COVID-19 y que se encuentra bien de salud. Sin embargo, en la mañana de este miércoles se conoció que el ministro está recluido en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, ciudad a la que había viajado hace algunos días dando cumplimiento a su agenda laboral. Olmes Trujillo al parecer está bajo observación médica con un pronóstico de salud estable. Su remisión a la clínica se dio de manera preventiva y para evitar complicaciones, pues tendría alguna comorbilidad. Guardará la cuarentena obligatoria y continuará con sus funciones de manera virtual, indicó la oficina de prensa del ente rector de las políticas públicas de seguridad. Gracias. Gracias.